Música Hola señores, estamos en la comunidad Andina de Yancao que pertenece a la provincia de Guaral, hoy estamos con Persi. Velasco, ¿cómo estás? Estamos de acá en Yancao para apreciar esta bonita y hermosa tradición. Bueno, como todos los años venimos a escribir, con esa ansia de llegar al pueblo para pasar esta bonita y hermosa tradición que es nuestro rodeo. No, la fiesta para el ganado. Con los capitanes. ¿Usted es el primer capitán, segundo capitán? Primer capitán. ¿A nombre de quién está? ¿Quién representa el capitán? El mío, el señor Pizarro. Gualdir Pizarro, el primer capitán. Vamos entonces con el segundo capitán. ¿Usted es el segundo capitán? Tu nombre es? Ordencio Gamarra. Ordencio Gamarra es el segundo capitán. Vamos con el tercer capitán. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Esto es el tercer capitán? Teodoro Mendieta. Teodoro Mendieta. Sí. Por las aturas de Cuchulcocha. Uuuu. Cuarto capitán. ¿Cuarto capitán? ¿Hola a tus nombres? Dito Choque. Dito Choque. Cuarto capitán. Aquí estamos ya con los vasallos. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos con los vasallos. Capitán. ¿Cómo estás? El buenas tardes, el buenas tardes. Y una sopa nos ha dado. Vasallito está muriendo. Por las lagunas de Cuchulcocha. Eso. Están locando los cuatro vasallos. ¿Cuántos vasallos hay? Somos como buitres. Somos como buitres. Bien, vamos a ver, preguntamos acá. ¿Usted es el primer vasallo o segundo vasallo? Primero vasallo, primero vasallo. ¿Qué dice la cabeza ahí? Acá está la hierba, ¿cómo se llama? La cunopa y la guamanripa. La cunopa y la guamanripa. Muy bien. Acá. ¿De dónde ha traído esa cunopa y la guamanripa? Son las insignias que caracterizan nuestro hermoso rodeo tradicional que llevamos, que a cada año celebramos en nuestro hermoso pueblo de Llankao, 10, 11 y 12. De costumbre lo traemos de muy altura. ¿Cómo se llama? De Quimán Punta. De Quimán Punta. Bien. Acá tenemos otro más. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Buenas tardes. Sí, yo soy el tercer vasallo. Muy bien. Sí, trayendo las hierbas, las insignias para celebrar nuestra fiesta costumbrista que realizamos acá en el pueblo de Llankao el 12 de julio y terminamos el 13 de julio. Así es. Muy bien. Vamos con el siguiente, a ver. Por acá, ¿cuánto más? Cuarto. ¿Usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, señor Escobedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Usted es el cuarto, quinto? Cuarto. Cuarto vasallo. Sí, sí. Muy bien. ¿A qué altura ha sido? La altura de Quimán. ¿De Quimán? Quimán. ¿Cuántos kilómetros hay de acá de la zona? De acá del lugar? Sí. Está de... aproximado de dos y media a siete de la mañana llegar a ese lugar. Ah, está muy lejísimo, ¿no? ¿Y usted? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Martínez Tercerco. Tercer Capitán. Ah, Tercer Vasallo. Muy bien. ¿Qué estás trayendo tanto en la junta? Cosía. ¿Cómo estás trayendo tanto en la Dos malditos de su estrella, dos malditos de su estrella. De sus astas de moradita, de sus astas de toro bravo. Bien, señoras y señores, estamos en estos momentos apreciando la llegada de los cuatro capitanes. Son los cuatro capitanes que hacen parte de esta bonita y tradicional costumbre. Señoras y señores, estamos así vivo también contando con las cargueras descargadas en uno por cada de los capitanes. De la misma forma, están a placer traer el respectivo de llegada de la parte alta, de la parte alta del pueblo de Yacucao. Esto es la bonita costumbre que se vive, señoras y señores. Gracias. 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 señoras y señores. Estamos en estos momentos apreciando a los cuatro capitanes. Aquí estamos en la armación de la reja principal del corral donde se viene llevando a cabo esta tradicional costumbre del rodeo. Ahí están las cajeras al voz y esto es llancado. Esto es llancado. Esto es llancado distrito de Iguarí de la provincia de Guaral. Así mismo también podemos apreciar nada menos a las cajeras. Un representante de cada una de las cajeras. Un representante de cada uno de los capitanes y otra cajera es representante del presidente de la comunidad. De esa forma señoras y señores se viene haciendo parte de la bonita y tradicional costumbre de lo que es el rodeo. Ahí están las cajeras al voz y al canto. Esto es llancado. Esto es parte de la bonita y tradicional costumbre que se vive. Al son de cajas al son de voz. Y los cuatro capitanes se levanta la reja principal en la portada principal señoras y señores. Esto es llancado. Están los cuatro capitanes, el presidente de la comunidad y las cajeras que acompañan con los sucánticos. ¡Quierro! 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 Un balón, пятentre. ¡Quierro! ¡Gracias! 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 Gracias.